La Vaca La Vaca La Vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La Vaca La Vaca La vaca, la misma vaca Tengo un pobre en el rancho cuando la tengo a chingar Tengo un pobre en el rancho cuando la tengo a chingar Dale el cheque de esta vaca, es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un pobre en el barrio cuando la tengo a chingar Tengo un pobre en el barrio cuando la tengo a chingar La leche que deja vaca es bien pura de verdad La leche que deja vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca El toro de mi vecino se enamoró de mi vaca La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Y no que no, papá